Es un absurdo, es el que hay un desconcierto creyente de la materia y todo eso lo que tiene es la realidad. Como hemos acomodado acá con la clase política, que esté en el momento normal y que nunca baje, pues ese es el resultado de meter una visión en la realidad.